¡Gol! 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 ¡Aquí va el maratón, vamos a ver, puede llegar el gol de la ventaja! ¡Viene este remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se prepara! ¡Aquí viene el remate! ¡Gol! Y realmente apagaron muchos incendios, mira la acción de Vieira, se mete al área, esta es la de la pata, ¡goooool! Es peligrosa, se mete al área, Joaquín, el pase hacia el centro para Vieira ¡Gol! ¡Centra de Córdoba! Esa presión de Tini, buscará un centro, espera a Cordero, también va Vieira ¡Ago el gol! Insiste para recuperar la academia, le queda a Vieira, le puede pegar Vieira, 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 colocando lazo ¡Gol! 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 Ahí entra el fondo, cambió estado A veces que intenta la secundaria Insiste de vuelta, se metió por Gustavo Vieira, definió ¡Gol! Vieira para pegarle, Ovarrientos, el remate, ¡gol! 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 Viene Juan Ignacio Vieira, le pegó al palo del arquero, ¡gol! 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 Viene Nacional en el partido, Vieira... ¡Gol! 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 Arriba Vareiro, Marco Arce, fue con toda infracción que sigue, dijo el árbitro, ¡Samo Vieira! Quedó sentido Vareiro, Vieira, esto compas en camino, ¡remate! ¡Samudio, el arquero, se desvila al travesaño, rebote, ¡gol! 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 Dejándola para Brizuela, le quedó a Paniagua, entrega para Vieira, ataca Nacional, Vieira con la pelota, mete un enganche, le puede pegar, va Vieira colocado, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! Mareiro que toca, Resulsa que cruza, ¡guénate! ¡Gol! Nunca nada. Mareiro por el físico, Vieira quiere, allí está Juani y marca por parte de теперь González, rebote facilitado por Paniagua, juego para Juani, Vieira remató. ¡Gol! ¡Gol! El pase para Adam Vareiro, el centro, atrás está el gol. ¡Sí! ¡Gol! Errores tontos, digo, todavía con muchos trechos por delante y que no significaban absolutamente nada. Aquí se viene Viera para Salgueiro, el rebote del izquierdo, atraviesa Viera a colocar... ¡Golazo! ¡Gol! Viendo en el juego aéreo y ya sale raudamente el equipo tricolor que tiene mucha gente arriba, atención con esta carga. Por donde está Fernando Romero, pelota para Adelins, Alegre en segundo camino, Alegre tira, rebotó la pelota, remata, ¡Gol! ¡Gol! Y fue a tirar el centro para poder asistir a Rosa o Roca que no han tenido generación de fútbol a favor del España. Va el maratón Viera, ¡Zurdazo! ¡Balo! Se viene el centro, va cayendo, ¡Buba con ambas manos! La levanta Brian Barrios, iba a insistir Maratón, Mallorquín, no puede salir el Real España, el rebote le queda a los verdolagas, viene el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! Y recuerde que me dudo la serie muy pronto a través de este canal. Aquí viene el monstruo, el disparo, la posibilidad ¡Gol! La circulación a buscar algún receptor dentro del área de la 16.50. Aquí viene el servicio bastante cerrado, ¡Cabezazo! La tira buscando a Córdoba. Córdoba le puede quedar la pelota, Córdoba le queda atrás, viene el toque, viene el toque, ¡Disparo! ¡Palo! Se acaba de salir. Y ya en ese recorte los zagueros se fueron rearmando mejor. Otago ahora se complica en la salida. Vieira la pide, Vieira la tiene, Vieira, Vieira, ¡Derechazo! Y revienta Debron, quedó para Castillo. La tiene aquí Vieira, en cara para sacar el derechazo. Y Puma la manda para el tiro de esquina. Venía con Odín, viene para Vieira, se van acomodando, va subiendo Solano, Solani, meten ese balón a profundidad, Vieira la va a dejar para el primero ¡Lanza! ¡Tocoa! Mano a mano, Vicky, atención. El conjunto de Real Sociedad que ya está cayendo dos goles por cero, eh. Situación complicada para el conjunto de Tocoa, porque mañana vamos a ver cuál va a ser el veredicto final de la liga. Aquí puede llegar el tercero, buen cruce defensivo, vale. Así, así. Bueno, aquí está el maratón recuperando la pelota. Y va Vieira con el esférico. Se enfile el argentino, que pase para Solano, que lo barren en el momento. Juan Vieira frente a la pelota, la va a jugar en corto con Ovidio Lanza. No, ahí la hace. Siempre atentos el disparo. Atentos, Alans Vargas, taquito perfecto para Mario Martínez. Martínez que se anima con el centro, segundo poste dentro de él, el disparo. De campana abriendo para Solano. Ya levantó la mirada, juega con Vieira. Vieira para la zurda. Tapadón de Andrés Salas. ¿Quién? Sí, la mentira. Sí, la mentira. Ahí, Andrés, la camina. Y ahí está Vieira, tiene el espacio. ¡Saca el zurdazo! ¡No! Y casi lo sorprende. Vieira en medio de dos, sigue con la pelota, sigue Vieira, sigue Vieira, saca el servicio. Solano, falta. Y además tarjeta. De la juega el equipo Verdo Laga. Esférico para Mario Martínez, justamente. Atenso para el pase. Aparece Juan Vieira, queriendo quitarse Margas. Sector izquierdo. La marca de los verdolagas El disparo Me pareció el brazo derecho Despegado de Juan Vieira No lo vio el árbitro Contragolpe para Maratón Mario Martínez Protege tu motor con móvil Bueno El Maratón está ganando este partido Estaría sumando ya 12 unidades Puede llegar el cuarto Puede llegar el cuarto